Si entraste a este video es probable que quieras saber si hay alguien que te está traicionando Y puede que la respuesta que encuentres acá no te guste mucho Yo te lo aviso de antemano Si querés seguir viendo, seguí mirando este video Si no querés seguir mirándolo, simplemente andate para abajo, ponle me gusta Porque nunca sabés si en algún momento vas a poder necesitar esta información O sea, no te estoy diciendo que te va a pasar Pero a todos creo yo que en algún momento de nuestra vida Hay algo de todo esto que nos toca bastante cerca, nos pega en el palo En este video vas a aprender 7 señales que pueden estar indicando Que hay algo que no está bien dentro de tu pareja Así que quédate hasta el final y no te pierdas la última Porque vamos con datita importante, con datita jugosa Que tiene que ver con quién en teoría, lógicamente y según los datos Que ustedes después en los comentarios me tendrán que decir Franco, esos datos están viciados o no, dependiendo a ver qué opinan ¿Quién es más infiel según la ciencia? Y digo según la ciencia porque acá hubo un estudio que lo hizo Ipsos Y esta encuesta fue dirigida a 824 personas entre 18 y 64 años Así que si tenés 66 años y estás mirando mi video Estos tips probablemente no sean para vos Y estas cosas que te voy a contar acá Vos quedate tranquilo Aparte si tenés 65 años No vas a andar ahora analizándolo a Jorge Tienen 60 años de casado, ya fue Pero según este estudio El 35% de los hombres reconocen haber sido infiel Y el 26% de las mujeres reconocen haber sido infieles Lo que es interesante de este estudio es que dice que el 83% de las personas Dice que es posible serle fiel a una misma persona durante toda su vida Pero el 65% dice que se puede amar a dos o más personas O sea, hay números que están así Porque no cuadran, básicamente Así que vamos a meternos de lleno entonces En estas 7 señales que tenés que tener un poquito ahí de Che, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Charlemos, conversemos, indaguemos Importante y aclaración inicial Porque acá va a empezar a empezar No, pero Franco, me pasan todo Bueno, para, para Aclaración importante Contexto, congruencia y combinaciones O sea, nada de todo esto sirve Primero, si no tenés un contexto previo De qué hace tu pareja O cómo es tu pareja diariamente Por ejemplo, si tu pareja Cada vez que habla de cualquier cosa Hace esto Que es la microexpresión de asco Bueno, no es que esto hay que aplicarlo Ahora que vas a aprender lo que te voy a enseñar Sino que contexto Combinaciones Ya lo hacía Línea base Se llama esto en la comunicación verbal Entonces, identifica Antes de salir a analizar Y creerte que sos El chaboncito del I to me Con tu pareja ¿Qué onda el contexto? ¿Lo hace? ¿No lo hace? Esa línea base es Clave, clave, clave Para sacar cualquier tipo de conclusión Respecto de si te están gorriando O no te están gorriando En el tema de la traición Lo que suele suceder Son alteraciones comportamentales Franco, ¿qué corno significa esto? Bueno, que va a empezar a cambiar algo Cuando existe una segunda relación O cuando existe una segunda persona Y en esos cambios Se producen las identificaciones De las emociones nuevas O de las conductas nuevas Que justamente Vienen a colación Porque hay un problema Dentro de la cabeza Del que está Mandándose una cagada Una macana Podemos decir Para no decir una mala palabra Entonces Hay una persona que está mandando una macana Y ella sabe que se está mandando esa macana Y como sabe que se está mandando esa macana Tiene que adaptar su comunicación Y adaptar su conducta Para que esa macana no sea revelada Y en ese proceso Aparece la detección del engaño Y estamos nosotros Punto número uno Aparecen microexpresiones De asco y de desprecio Cuando habla con vos O cuando habla de vos Estas microexpresiones Yo las voy a explicar bien en el teatro A esto Cuando tengamos la masterclass Pero básicamente Muestran dos cosas negativas Una es un sentimiento de superioridad Y otra es de un profundo desagrado Hacia lo que tengo enfrente Entonces si vos ves que Cuando tu pareja Está hablando de vos De tus cosas O está No sé Nombrándote frente a sus amigos O sus amigas Y siempre aparece El desprecio La contracción asimétrica Del bucinador O el asco Cerrando las pozas nasales Bueno Significa que Hay un cierto grado De rechazo Hacia vos Como persona Y según los estudios Si esto suele suceder De manera frecuente Puede que la relación Se termine en menos de tres años Así que sí Ya al momento Ya en el punto número uno Arranco a romper corazones Pique por favor Poneme violines Punto número dos Preocupación excesiva Con la apariencia Vuelvo sobre lo que dije antes Si vos siempre fuiste De ir al gimnasio Si vos siempre fuiste De maquillarte Si vos siempre fuiste De estar cuarenta y tres horas Acomodándote los rulos Frente al espejo Acá no hay ningún cambio de nada El tema es si vos siempre Fuiste un desprolijo Y de repente Salís Y sos rosa O sea Ahí está el quilombo ¿Entendés? Cuando vos Hay una variación De esa línea base Y hay una preocupación excesiva Che estoy bien Y combina el verde Fosforescente Con el fucsia galáctico O no combina Con mis zapatos Azul Esmeralda Ahí hay un quilombo Porque hay una preocupación Excesiva con cómo me veo Qué ve el otro de mí Y dicho sea de paso Eso tampoco es recomendable Ya lo hablé en otro video La persona que quiere Conquistar a alguien Nunca se tiene que preocupar Por sí Sino que se tiene que preocupar Por la otra persona Pero eso es tema de otro video Acá estamos con tristeza Melancolía Todo es lloro Todo es rencor Y todos son cuernos Punto número 3 Cambio de horarios Y cambio de actividades Hay una persona nueva En la vida de tu pareja Por ende Normalmente A esa persona Hay que verla En algún momento Entonces Si vos Tardás 9 horas En ir al supermercado Y Es posible Que estés haciendo algo Más de ir al supermercado Si vos Jugabas al fútbol Y te juntabas Con las chicas Lunes Jueves Y sábados Y de repente Te juntás todos los días Durante 9 horas Y bueno Hay algo raro Fijate Fijate Presta atención Presta atención Porque puede que haya algo Medio complicado Que esté sucediendo En esas horas Que vos no sabés Que está sucediendo Es posible que te esté pasando O sea Si se va 9 horas Soldado caído Punto número 4 Cambio en todas las contraseñas Cambio en cuentas De las redes sociales Esto más que no verbal Es una cuestión De estar atento A los detalles O sea Si vos no tenés Nada que ocultar Y bueno Ya fue En algún momento Calculo Y más si estás conviviendo Si estás ya En una etapa De la relación Donde la cosa ya Che Amor Te fijá por favor De llamar A fulanito De Pérez Que tiene que venir A traerme un foco De luz a casa Y cuál es Y cuál es la contraseña El día de que cumplió años Mi perro Ah perfecto Gracias Ahora Cuando empieza a ver No Cambié la contraseña No Pero no No importa Dame Yo te lo hago No Pero yo Yo prefiero Hay algo Hay algo Porque hoy en día Con el celular Las cosas se hacen Demasiado Fáciles En todos los sentidos Entonces El tema este Del cambio de contraseñas Y de repente Que sos Una cuenta nueva Y te hicieron Te hiciste una cuenta nueva En otra red social nueva Para Hay algo que No termina de oler Correctamente Atentos Punto número 5 Y esto acá Es muy clave Tu pareja Empieza a ponerse Incómodo O incómoda Cuando le haces preguntas Simples De su intimidad Tipo Che ¿Y cómo te fue anoche? Oh Hoy ¿Qué te importa Cómo me fue anoche? ¿Por qué querés saber Tantas cosas? ¿Qué? ¿Cómo te fue? ¿Quién estaba? No sé Contame algo No, no Bueno Pero vos siempre me atosigás Y siempre me decís Esas actitudes Están queriendo esconder algo ¿Se entiende? Eso es la parte no verbal Hay un escondimiento Y es posible que acá Aparezca el enojo Desde la parte De la microexpresión facial Aparezca el enojo ¿Por qué? Porque no quiero que vos Me invadas ¿Y por qué no quiero que me invadas? Y porque Estoy tirando el polvo Abajo De la alfombra Básicamente Omitir es mentir Eso lo voy a responder En el teatro Punto número 6 Escuchen el dato Que les voy a tirar ahora Porque es fatal La persona Que está siendo infiel Normalmente Ve a ese tercero O a esa tercera En un periodo No mayor A 15 días Inclusive Los contratos De detectives Están hechos De 10 a 18 días Normalmente Porque ese es el periodo Otra vez periodo Franco Ese es En ese tiempo En ese lapso de tiempo Normalmente El detective Se encuentra O encuentra La flagrancia De este hecho ¿No? Fotos 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 Tomando un cafecito Juntos Yéndose a un hotel Transitorio ¿Por qué? Porque el tiempo Se dice que No se pasa más de 15 días Según este estudio Que nombré anteriormente Y ya me olvidé Cuál era el nombre No hay más de 15 días De separación Entre los amantes Entonces Tener en cuenta Tema fechas Punto número 7 Preocupación excesiva Con este aparatito Un poco lo que venía diciendo antes Pero esto de dejarlo siempre Boca para abajo Siempre de llevarlo a todos lados De siempre tenerlo en el bolsillo O de nunca prestarlo para Che sacame una foto No, no deja Yo saco la selfie Pero flaco Tenés Tu brazo Tenés un yeso en el brazo No, no importa La saco igual Hay una preocupación excesiva Con el teléfono Y eso Es una muestra De que hay algo Que no se quiere mostrar Pueden ser Unas fotos Que se sacó al espejo Mientras se bañaba Para ver su cambio físico Sí Puede ser Pero No lo sabemos Esa es la realidad No lo sabemos Y en este canal Se plantean Cosas Detalles No verbales Que pueden estar Transmitiéndote algo Pénsalo Puedo analizarlo Ese es el punto De este canal Pero de todas formas Lo más importante Es conversar con tu pareja Ahí está la aposta Ahí está la clave Independientemente De estas acciones Que vos estás viendo Che Me cambió los horarios De repente sale más De repente se enoja En esos momentos Hay que sentarse Y hay que hablar Porque la traición O no traición Depende mucho De cuáles son las relaciones De pareja Y depende de cuál es Ese contrato De pareja Que se tiene O que no se tiene Así que Si vos querés Descubrir definitivamente Si tu pareja Está teniendo una relación O no Fuera del contexto Fuera de lo que ustedes Han pactado Contraten No, no Conversen Conversen Esa es la clave Conversar Y ver si aparecen Las incongruencias comunicacionales Que vemos acá en el canal O si ven que aparecen Algunas de estas señales Y decir Che, ¿Por qué te molesta tanto Que te pregunte? O ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y vean cómo reacciona Esa persona Porque una persona Que no tiene nada para esconder No va a reaccionar De manera negativa Una persona Que no tiene absolutamente Nada para esconder No tiene por qué Che, no, mirá La verdad que no me di cuenta Venía medio agarronado Porque me peleé Con uno de los chicos Y me pasó esto Y me pasó lo otro Fíjense Hablen Comuníquense Y sobre todas las cosas Tengan en cuenta La línea base Porque si no tienen en cuenta Esa línea base Ese contexto Van a salir juzgando Por ahí a la gente Se van a terminar Todas las relaciones Me van a echar la culpa a mí Y no quiero ser el culpable Esto es simplemente Alertas a tener en cuenta Estamos Espero que se hayan asustado Porque si se asustaron Significa que sí o sí Tienen que estar suscritos al canal Porque si no están suscritos al canal Yo no me arriesgaría Vos haces lo que vos quieras Pero dice el estudio De la Universidad de Massachusetts Del año 1934 Que si vos Te asustaste Y no te suscribiste Tomá tus riesgos Nos vemos la próxima ¡Gracias!